Hola, muy buenas tardes. Esta es una noticia del momento. Hoy continúa la búsqueda de un hombre de San Diego que se extravió este fin de semana durante una excursión en el desierto al este del condado. Guillermo Pino Jr. de 25 años fue visto por última vez el domingo a mediodía mientras estaba con amistades y familia en el campamento Arroyo Tapiado en el Parque Estatal Anza Borrego Desert. Aparentemente se perdió después de separarse del grupo para explorar túneles y cuevas subterráneas. En la búsqueda ya se involucra el alguacil del condado de San Bernardino y especialistas de la patrulla fronteriza. Y hablando de la patrulla fronteriza, agentes decomisaron más de 27 libros de narcóticos en el retén de la Interestatal 8 en Pine Valley. El viernes aproximadamente a las 5.25 pm inspeccionaron un Chevrolet Cobalt Negro modelo 2005 y encontraron nueve paquetes de cocaína y dos de metanfetamina escondidos. El valor de los narcóticos es de más de 300 mil dólares. La conductora, una ciudadana estadounidense de 25 años de edad, ya tenía un cargo anterior por narcóticos. Y la policía de Oceanside publicó un dibujo hablado de un sospechoso en una balacera. Autoridades creen que él es uno de los responsables involucrados en un tiroteo el 2 de marzo que dejó a un hombre de 20 años de edad herido en el centro de recursos Crown Heights. Si lo reconoce o tiene más información sobre el caso, puede llamar de manera anónima al 760-435-4264. Estas son las noticias del momento. No se pierda nuestro noticiero hoy a las 6 y a las 11.